Mañana 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 Cuando salga el sol Y te encuentres arrepentida Por lo que le hiciste a mi vida No tengas miedo Sigue tu camino Que nadie sabe Lo que trae el destino Que nadie sabe Lo que futuro traerá Que nadie sabe De mi parte Yo te deseo lo mejor Saluda alegre dinero Y que encuentres un amor Un amor Que sea así como el mío Que tu nunca habías tenido Como en el tiempo Cuando tu eras mía Como en el tiempo Cuando tu eras mía Oye mami Ojalá que cuando quieras volver No sea demasiado tarde Quizá mañana Tal vez yo te haga falta 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 Llegó el rey Alfredito De la fe Si usted V Causes Ojalá 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 El rey Ojalá YouTube X Ojalá Quint films Si te volverás Mañana Si te volverás Mañana Si te volverás Mañana Si te volverás Mañana Oye, esa de los Mario Pachanga Si te volverás Mañana Si te volverás Mañana Sé que un día volverás A arrepentir